pasado un accidente en la autopista México-Cuernavaca. Él, junto con legisladores federales, buscan lanzar una iniciativa de ley para restringir la circulación de estas unidades en las carreteras del país. Ahora agradezco a José Refugio Muñoz, él es vicepresidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga La Canacar, que nos atienda en esta llamada. José Refugio, buena tarde. ¿Cuál es la postura de los transportistas frente a estas iniciativas? Porque entiendo que no es sólo una. Bueno, don Victor, mire, en primer lugar, nosotros la postura de la Cámara es ser respetuosa de la ley. Eso es en primer lugar señalarlo. Segundo lugar, también reconocer que son muy lamentables los accidentes que suceden, y sobre todo cuando estos ocasionan la pérdida de vidas humanas, y entendemos desde luego el dolor de quienes han visto en este tipo de accidentes han sufrido la pérdida de sus familiares. Sin embargo, yo creo que el tema de la seguridad en las carreteras pues es un asunto que nos debe desde luego preocupar a todos y todos tenemos que hacer algo por mejorar esa inseguridad, esa inseguridad, ese índice de accidentes que suceden en las carreteras. Desde luego, nuestra posición lo reiteramos es respetar la ley y eso es y eso es lo que estamos haciendo nosotros y promoviendo nosotros y junto con la Secretaría estamos buscando todas las acciones que contribuyan a mejorar la seguridad. Sí creemos sinceramente que no es a través de la modificación a la ley cómo se van a mejorar sustancialmente la seguridad en las carreteras. por eso nosotros pensamos y recibimos con mucho beneplácito el foro que se va a organizar en la Cámara de Senadores convocado tanto por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como los señores legisladores el día 19 de este mes consideramos que es un espacio en donde desde luego nos permitirá exponer a todos nuestros puntos de vista en relación con este tema pero lo más importante que yo creo que debe de salir del foro acciones concretas acuerdos específicos para mejorar la seguridad no solamente en relación con una de las más de 20 configuraciones que contemplan nuestra normatividad actual sino en general todas las configuraciones que están expuestas en algún momento a participar en algún accidente solamente un dato muy importante es decir que del total de accidentes que se presentan en las carreteras de acuerdo al Instituto Mexicano del Transporte solo el 3% de acuerdo a los peritos en los dictámenes son ocasionados por esta configuración que hoy está siendo atacada están abiertos ustedes a que se revise la norma 012 de pesos y dimensiones que por lo que nos decía hace un momento el funcionario de la Secretaría de Comunicaciones entiendo que no tiene mucho que entró en vigor nosotros estamos abiertos a cualquier decisión que se tome pero que realmente contribuya a mejorar la seguridad pero que no ocasione efectos negativos colaterales yo creo que es importante escuchar también los razonamientos que la propia Secretaría hace en relación a lo que ocasionaría si de la noche a la mañana se decide prohibir la circulación de una configuración de este tipo sin embargo si estimamos que no hay necesidad ni de modificar la ley ni de abrir otra vez a discusión la norma porque esto lo que nuevamente generaría sería incertidumbre en todo el sector cada que se revise una norma lo único que ocasiona es incertidumbre por eso la ley prevé que las normas deben de revisarse cada cinco años pero si esa es la decisión que al final de cuentas se toma en las resoluciones del foro pues estaremos abiertos también a entrar en ese proceso de revisión de la norma pero si creemos que en principio no hay necesidad de eso creo que hay mucho por hacer sin modificar la ley y sin abrir otra vez a discusión la norma hay mucho por hacer para mejorar la seguridad en las carreteras si a la seguridad pero también si al abasto en las ciudades desafortunadamente el mercado del transporte es una realidad esta configuración el 25% de los viajes que se hacen de autotransporte de carga que es el principal modo de transporte en nuestro país de productos se hacen con esta configuración es una realidad esa configuración en el mercado y desde luego pues cualquier acción en el sentido de desaparecerla de un momento a otro seguramente traería efectos negativos sobre todo para el abasto José Refugio Muñoz muchas gracias a sus órdenes y gracias a ustedes por darnos la oportunidad al contrario hacemos una pausa